AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. El próximo 22 de junio se celebrará en la capital de Tierra de Barros la decimocuarta edición del triatlón ciudadano. El concejal de Deportes, José María Cabañas, ha destacado el despliegue tanto de voluntarios como de policía y protección civil que conlleva esta prueba, ya que los participantes comenzarán nadando en la playa de Alange y terminarán corriendo un circuito urbano de 6 kilómetros por las calles de la capital de Tierra de Barros. Conlleva una logística importante. Una logística importante porque los chavales se tienen que trasladar, o todos los deportistas se tienen que trasladar desde el pantalón de Alange, perdón, primero desde Almendralejo hacia el pantalón de Alange y luego desde el pantalón de Alange hacia acá haciendo deporte. Con lo que conlleva de cortes de carretera, de voluntarios, de ayudas y de colaboraciones de diferentes entidades. Este triatlón un poquito más profesionalizado, podríamos llamarle, o más difícil, en el que las personas pues tienen que nadar, montar en bicicleta y correr una distancia más larga. Mil metros de natación, 30 kilómetros en bicicleta y 6 kilómetros corriendo por las calles de Alange. Tendrá lugar el próximo día 22 de junio y la secretaría o la llegada al mismo, pues será como habitualmente está siendo en los últimos años, en el atrio de Alviedad. Por su parte, el presidente del club triatlón Almendralejo, Eduardo Mateos, ha comentado que este triatlón sigue siendo el más longevo de la región. Además, ha comentado que la prueba contará con deportistas extremeños de primer nivel, ya que esta prueba será puntuable para el ranking de la federación y clasificatoria para el campeonato de España de triatlón. Las inscripciones podrán hacerse a través de la página web de la federación. Este año es la 14ª edición, que a pesar del parón de los últimos años, sigue siendo el triatlón más longevo que hay en Extremadura, es decir, el triatlón más antiguo de cuanto se celebran aquí en la comunidad, que es peculiar por las distancias. Normalmente el formato suele ser sprint y este es un poquito por encima del sprint, con lo cual genera un aliciente, un atractivo aún más importante entre los deportistas de nuestra especialidad. La prueba está incluida en el circuito de alimentos de Extremadura, por lo tanto, cuenta con los apoyos de la Consejería de los Jóvenes y el Deporte, dentro de su circuito de diversidad natural. Apuntaros también que las inscripciones se formalizan todas a través de la página web de la Federación Extremeña de Triatlón. Tenemos un tope de 150 participantes. La prueba puntúa para el ranking individual y por equipos de la federación, con lo cual estos deportistas tienen que estar aquí obligados si quieren pelear por el ranking. Además es una prueba que les clasifica para que el campeonato de España es autonómico de triatlón. Entonces, bueno, confiamos que por lo menos los deportistas extremeños del primer nivel van a estar.